¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Fórmula Fons, bienvenidos a los Fórmula Fons Awards 2023 No estoy solo, me acompaña como para cada cosa chula del canal Porque cuando yo quiero hacer algo chulo, de verdad, digo Adri, ¿tienes un ratito? Y Adri siempre me dice que sí Me acompaña Adrián Fernández, ¿cómo estás amigo? Seguramente Javi se toma esto muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás Fons? Encantado de estar aquí contigo Con Javi hacemos muchísimas cosas especiales Vamos a hablar de estos Fórmula Fons Awards, que es lo que queremos hacer aquí, ¿vale? Hoy no es la gala de premios, esto va a ser una gala de premios para recordar la temporada 2023 Que va a consistir en tres vídeos, ¿vale? Una presentación que es la de hoy y ahora os explicamos por qué es importante Un vídeo con los nominados a cada categoría Y un vídeo final con la entrega de premios, ¿vale? Luego os decimos fecha, luego os decimos detalles Pero Adri, lo importante y lo que quizá nos diferencie a nosotros de cualquier otra gala de premios Es que no se premia solo lo mejor Sino también lo peor Y otro tipo de cosas, Adrián Exacto, hay un espectro enorme de cosas Y algunos sí que es un espectro entre los que está nominado De todo lo que ha hecho única esta temporada O llamativa, o memorable O que simplemente en algún momento se hizo jaja Yo creo que esto es lo importante de un premio así Así que tenemos los premios a la excelencia También tenemos los premios a la denigrancia O sea, estos no son nombres de los premios, ¿eh? Esto es simplemente un concepto muy general Y este vídeo va a servir un poco como presentación general del concepto Porque aquí vamos a introducir todas las categorías Y más adelante, como os va a contar Fons, pues ya os iremos diciendo el procedimiento Porque vosotros vais a tener una parte que decir y una parte que aportar en todo esto Efectivamente, vamos a hacer un poquito la escaleta básica de cómo van a funcionar los Fórmula Fons Awards Hoy, la presentación, cuando la estéis viendo Vaya, no tiene más misterio Después, nominados a cada categoría el día 15 de diciembre ¿Vale? Veréis un vídeo en Fórmula Fons Seguramente en formato estreno Y la entrega de premios, la gala final Donde Adrián y yo vendremos de traje El día 19 de diciembre ¿Vale, Adri? Te pillo bien ese día, ¿no? Lo hemos hablado antes Sí, me pillas maravillosamente, como todos los días Perfecto Ahora, vamos a explicar por qué este vídeo es importante ¿Vale? Adri y yo llevamos una semanita más o menos, semanita y media Repasando la temporada A nivel de distintos detalles de las categorías que vais a ver a partir de ahora Y evidentemente, Adri, en tanto que periodista especializado en Fórmula 1 y en Motorsport Y yo como creador de contenido que todo el año pues voy viendo las carreras Nos acordamos de cosas, pero tampoco nos acordamos de todas No somos enciclopedias y es complicado Entonces, en los comentarios de este vídeo que estáis viendo ahora mismo Queremos que dejéis vuestros nominados para las categorías que os acordéis ¿Vale? Es decir, nos vamos a dar ahora 21 categorías Y algunas tendréis ideas para aportar y otras no, no pasa nada Pero queremos leeros, Adri, para confeccionar esa lista de nominados Nosotros tenemos una lista, una preselección de nominados Pero queremos leeros porque podemos decir Anda, se nos ha olvidado esto o se nos ha olvidado lo otro, Adri Exacto, porque al final son muchas cosas Han sido 22 carreras gracias a la maravillosa tendencia de la Fórmula 1 Tenernos encadenados a la tele todo el año Y por ello siempre se nos pueden pasar cositas O momentos que vosotros consideráis que merecen estar nominados Por los que votaríais Entonces, nosotros hemos hecho ya, digamos, una criba Pero queremos saber qué pensáis, qué queréis Qué momentos que merecen la pena estar O qué personas merecen estar aquí Y esto se tendrá en cuenta, evidentemente, para la lista final de nominados Eso es, y no solamente hasta ahí, ¿vale? Porque dirás, bueno, te digo los nominados Pero luego votaréis a quien queráis Sí y no, ¿vale? El sistema de puntuación de estos premios va a ser Eh... 33%, ¿vale? Como 33 Vamos a ser Adrián y yo, por una parte Un 33% yo, un 33% Adrián Y habrá cosas en las que Adri y yo estemos de acuerdo Y sean el ganador Seguramente no, salvo que veamos mucha presión popular Pero hay cosas en las que Adri y yo Durante esta preselección no hemos estado del todo de acuerdo Entonces ahí vais a desempatar vosotros Es decir, vuestro voto equivale a un tercio del total Ahí podéis decantar según qué premios Pero, importante Eh... voto al nivel de lo que es la selección Porque luego... Claro, en la lista de nominados final En la lista de nominados final Claro, hablamos de la lista Cuando esté la lista de nominados Si Adri y yo tenemos una idea para una categoría Mejor piloto, ¿vale? Hacemos spoiler Y si Adri piensa en uno, yo pienso en otro El desempate sois vosotros si coincidís ¿No? O sea que puede ser muy interesante El sistema de votación que hemos generado Así que... Yo creo Adri, no sé si nos olvidamos algo Pero... Es momento de ir pasando a las categorías ¿No? Correcto Vale, perfecto Categorías de estos Formula Fonds Awards 2023 Luego habrá muchas sorpresas El día 19 de la gala de premios Ya lo hablaremos, ¿vale? Más despacio lo iréis viendo Pero vamos a empezar Por... De cajón Adrián Mejor piloto del 2023 No tiene más Esta no tiene dificultad Aquí, pues proponed al que os ha parecido El mejor piloto del 2023 Dificultad cero, Adri Sí, cada uno tiene su opinión Sobre quién ha pilotado mejor No necesariamente tiene que ser El que más puntos haya conseguido O al final puede ser perfectamente Pues el que más os guste también Al final es una cuestión muy personal Y muy subjetiva En la que vais a ser partícipes Pero... Categorías especialmente para premiar Al mejor, punto No hay más Efectivamente Va a haber categorías que requieran más explicación ¿Vale? Estas no Adri, en cada temporada que hay un mejor piloto Que hay también Dímelo tú El peor El peor piloto Que también va a ser galardonado En esta entrega para su desgracia Eso es, eso es No, no tenemos por cierto Límite para nominados No queremos hacer más de 6 o 7 por categoría Pero no hay máximo ni mínimo ¿Vale? Puede haber categorías que tengan 3 nominados Y categorías que tengan 7 Tampoco es cuestión de forzar a que todas tengan 5 Por no dejarnos gente fuera Para eso están las votaciones después Piloto sorpresa Es la tercera categoría A diferencia del mejor piloto Es el que más te ha sorprendido Que no siempre es lo mismo Exacto Y aquí hay que valorar que no hablamos simplemente No es una categoría piloto revelación Con sorpresa nos referimos al piloto Que más os haya superado vuestras expectativas Que menos esperarais y más ha entregado En general el que sinceramente Bueno, más que claramente el piloto que para vosotros Más se ha convertido en protagonista cuando no tenía las papeletas para serlo Puede ser alguien que le ha quedado arriba Alguien que le ha quedado abajo Aquí de nuevo insistimos en que el resultadismo Está para generar muy bonito Pero aquí hablamos de la sorpresa La sensación, digamos Y ese piloto, Adri Que te ha dejado frío Es el piloto de excepción Piloto de excepción Que sería la cuarta categoría, ¿correcto? Exacto La misma explicación Pero justamente al revés Sí, excepción O sea, esperabais mucho de ese piloto No ha dado expectativas Y de hecho las ha tirado por los suelos Es el idóneo para esta categoría Ese es Estas de las que merecen explicar ¿Vale? La quinta categoría Piloto indiferente del año La pregunta rápida aquí Y yo he probado a hacerla con conocidos es ¿Pero qué me quieres decir con eso? Efectivamente Quiero decirte justo eso ¿Qué piloto dices ahora mismo? Hostia, no caigo ni que ha estado este año ¿Vale? Es una categoría Bueno Para que tú digas ¿Qué piloto ha sido más indiferente este año? ¿Qué piloto casi ni me he enterado que ha estado, no? Correcto Esto para que todos lo tengamos claro No solo aquí sino también en el ATAM en general Porque hemos usado términos que no Básicamente el piloto Del que menos os acordáis de la temporada Que simplemente ha estado O sea No recordáis maniobras de él Que haya simplemente figurado Ni para bien ni para mal Ni para bien ni para mal Que haya dado igual O sea Del que menos os habéis preocupado con la temporada De ver cómo le iba Del que no os habéis enterado que estaba compitiendo Por lo general Esto abarca tanto eso Que pueden ser buenas o más actuaciones Pero que simplemente da igual Pues eso es lo que queremos Al piloto que ha estado en la parrilla Pero podría haber estado mi primo José Y habréis notado la misma diferencia Exacto Y a diferencia De piloto indiferente Tenemos al influencer del año Esto no es Fórmula Fons el ganador Que lo sería por supuesto Si no hablamos de Gente del paddock Y aquí dejo claro lo de gente del paddock Pueden ser pilotos Pueden ser jefes de equipo Pueden ser gente cercana a pilotos El entorno de la Fórmula 1 En tanto que trabajadores Y personal Entra en esta categoría ¿Qué personas os han parecido Las más activas en redes sociales? Con las que más os habéis reído Con los que más Creéis que han tenido Los tweets más virales Ese tipo de detalles Que le ha causado más sensación En general Porque esto abarca muchas cosas Al fin y al cabo La Fórmula 1 es como un entorno En el que hay un montón De personalidades muy marcadas Y queremos saber Cuál es la que a vosotros Os ha parecido Que ha sabido utilizar mejor A su favor esto Pues en el ancho y vasto mundo De internet Donde estáis vosotros Y un poquito En contraposición Adri ¿Qué tenemos? Pues tenemos Bueno sin contraposición En parte Pero hablamos Porque evidentemente Hay gente que marca También con su personalidad Pero también para utilizarla Para el mal Exacto Y aquí es donde Entra el premio De villano del año Quien ha sido La persona De la Fórmula 1 Que más ha adoptado Ese papel de antagonista Ya sea de forma directa O indirecta Quien ha sido más El malvado de la peli Por decirlo de algún modo El que más enemistados Ha generado Que haber dicho Este tío de verdad El villano Si fueras tú una película De Disney Sería el villano Y luego tenemos Volviendo a lo deportivo Un poquito Porque estas dos categorías Son un poquito más Extradeportivo El campeón del sábado Que lo hemos llamado Adrián y yo A esta categoría Para ese piloto Que ha destacado Mucho más los sábados Que los domingos Ya sea en clasificaciones O incluso en carreras Especial Todos tenemos ejemplos No hablamos de El mejor clasificador Aquí Sino que hablamos De los pilotos Que han tenido A bien Utilizar los sábados Como su momento Para destacar Y el domingo Como día de descanso Como bien manda El señor Así que es importante Que penséis bien En el contraste Entre una cosa y otra Porque no es lo mismo Y seguro que ya Todos tenemos los nombres Muy parecidos Pero es importante Porque aquí solo puede haber Un ganador Como todo Ahora dejamos un poquito La parte dedicada A pilotos Y personal Exactamente Para irnos A un poquito Los grandes premios Los circuitos Y aquí tenemos Dos categorías también De cajón Adrián Mejor GP Para ese gran premio Del año Que tú has dicho Me encantó Este 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 ¿Vale? El que mejor te venga Y Adri Su contraposición Peor GP Correcto Y aquí hay que hacer Una Digamos Una recomendación A la gente Que participe Que vote Que es que Haga el ejercicio Que hemos hecho nosotros De intentar Repasar la temporada Porque parece que no Pero nueve meses Son muchos Y se tienden a olvidar Cosas que ocurrieron En la primera mitad De temporada Y sobre todo Especialmente en la categoría De peor gran premio Es muy sencillo Olvidar Las malas carreras De principio de año Por la El sesgo De 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 lo más reciente Y priorizar Lo que ha pasado En el último tercio Entonces Nosotros tenemos Ya una selección hecha Os leeremos Evidentemente Si hay algo Que consideráis Que sea más unánime O más Reemplazable Pero ahí Hay candidatos Muy claros Tanto para la mejor Como para la peor Hay una competencia importante Y Y eventualmente Hay que evaluar Muchísimas cosas El número de adelantamientos Pues El número de sucesos Que ocurriesen Lo divertido Que resultó La carrera O lo aburrido Que resultó Pues todo eso Va a ir El mejor Y peor Eso es O sea El mejor Es fácil Porque más bueno Esto te acuerdas De lo que pasó Esta carrera Y tal El peor Es el difícil El que dices ¿Por qué esta fue mala? Pues porque igual Ni te acuerdas No recuerdas Nada de esa carrera Igual eso es un argumento Andá que no hay veces No hay veces que he leído Esta es la peor carrera De la carrera del año Y yo en plan Pero desgraciado Si esta otra Literalmente estuvo a punto De entrar en coma Pues ese es el concepto De lo que buscamos Eso es Bueno Más categorías Que este vídeo Tiene que ser un poquito Más rápido Mejor acción del año Simple y llenamente Esta la hace la FIA También La hacemos nosotros Ya está Mejor acción del año Se refiere a Adelantamiento Maniobra Duelo en pista ¿Vale? Maniobra deportiva No tiene que ser solamente El adelantamiento Puede ser Cosas que pasan en pista Lo más destacado Eso Un duelo Un tal Una actuación destacada Una salida muy buena Eso es Ese tipo de maniobras Después Y un poco casi nada Con la anterior ¿No? Mejor momento de Fernando Alonso Hay que darle su espacio a Fernando Y creo que se merece un premio para él Mejor momento de Fernando Alonso Y aquí Nosotros somos En nuestra preselección Tenemos Dentro y fuera de la pista En los dos Si queréis tirar por algo de fuera Podéis Si queréis tirar por algo de dentro Podéis ¿Vale? Creo que ha hecho mejores cosas Dentro de la pista que fuera Pero Que no es mejor acción de Alonso Es mejor momento O sea que esto abarca Sí Mejor momento Alonso piloto Y Alonso piloto fuera del coche Eso es Ahí tenéis barra libre Eso es Después tenemos La sorpresa del año A diferencia de piloto sorpresa Es un poco el Wow Esto sí que no me lo esperaba En general El acontecimiento Inesperado Eso es Eso es Que ya puede ser Que pinta este equipo Aquí en esta posición Como hizo este piloto Esto en esta carrera Ese tipo de cosas Igual que piloto sorpresa Es por todo el año Esto que sea más sorpresa De En este momento No me esperaba Que pasara esto Un momento concreto O un cambio de paradigma O lo que sea Algo que Con lo que no contase Y sí que ocurrió En un momento de la temporada O momentos de la temporada Pues para eso es esta categoría La sorpresa del año Pensáis ahora Que diréis No habría dicho Que esto habría pasado En febrero Ni de coña Los rompequinielas Que se llaman En jerogos futbolístico Después Categoría 14 Ya es que son 21 Mejor radio del año Sencilla Normalmente aquí vamos por La que más gracia Nos ha hecho ¿Vale? Es un poquito ese estilo Ha habido muchas radios Este año Un día hablaremos Adelito y yo De por qué cada vez Hay menos radios En general Que no me gusta Esta tendencia De la Fórmula 1 Pero la mejor radio del año ¿Vale? Cuando este le dijo A este lado total En fin Ya vais vosotros recordando Y la dejáis Importante lo de este año Y seguramente Os acordaréis vosotros De más radio De las que nos hemos acordado Nosotros Sí Nos costó un poco Entonces eso es muy interesante De leeros Porque seguro que tenéis Esa radio maravillosa De la carrera de Austria Que nosotros nos recordamos Y que debería estar nominada Pues ahí Es donde tenéis que contribuir Sí Este año nos ha costado un poco Es verdad La de la radio No ha sido No ha sido tampoco Mejor año en radio Probablemente Nos ha costado un pelín Un pelín Y después Y esta también es muy complicada Y esta hay que explicarla bien Adri La aliada estratégica ¿A qué nos referimos con esto? No es Esa maniobra En boxes Que tú crees Que le pudo Le pudo costar algo A Kiss Piloto Son las que hayan sido Más claras Más bestias No errores de box No Ha estado 15 segundos En el box Por un Por un mecánico Que se le ha atascado la rueda No Oye Es que si hubiera hecho Esta otra cosa Claramente Habría conseguido Un resultado mejor Correcto Y en esto Incluimos victorias Podios Incluso puntos Es decir Errores estratégicos Claves Momentos que Definieron que un piloto Que iba a conseguir Algún buen resultado Pues de repente Se encontrará con los brazos cruzados No necesariamente Incluimos aquí Malas paradas Salvo que la parada Sea el resultado De una mala decisión estratégica Entonces ahí es donde está la cosa Ahí sí puede ser Ahí sí puede ser Vale Esta entendemos que es un poco compleja La aliada estratégica Pero bueno Que quede más o menos claro Que intención es esa Y luego Adri Damos el salto a Como tú has llamado muy bien antes Cuando me has pasado este orden Que te has preparado La miscelánea ¿No Adri? ¿Qué tenemos de primero? Cosas Básicamente un poco a cholón De otros acontecimientos Que no son necesariamente deportivos Pero que tienen que tener su cabida En los Formula Fons Awards Eso es Dime el primero Adrián ¿Qué tenemos? Pues hemos considerado Que un muro para empezar Es el mejor FIA momento No el mejor momento FIES No el mejor FIA momento Si tal cual presentado Porque como todos sabemos Nuestra querida federación Ha tenido grandísimas actuaciones A lo largo de este año Con sanciones Penalizaciones Revisiones de múltiples horas Penalizaciones estúpidas No penalizaciones estúpidas Sí Hay muchas donde elegir Pero tenemos que elegir Un número determinado Hemos hecho una criba también Pero ¿Recordáis alguna buena Que nosotros no? Ya sabéis Ahí lo podéis poner Eso es Esas que se han que decir No tanto una sanción De 5 segundos Que tú pensabas Que era 10 Sino Esto claramente Se han salto El regalo Les está dando igual Que ha habido varias De estas Y después Que podría ir un poco Hilada con la anterior Tenemos directamente Adri El momento Cómico del año El momento De decir Esto es un circo Esto es el gran circo Con mayúsculas Esa carrera En la que pasó Una cosa Que no te podías creer De lo graciosa que es Ese Ejemplos prácticos Norris rompiéndole El trofeo a Verstappen En el podio Puede ser un momento Cómico del año Hay Distintos momentos Tanto dentro Como fuera de la pista Que pueden haberte parecido El momento cómico del año Exacto Que puedes pensar Que a lo mejor Alguien que haya hecho Su momento Se ha entrado dentro De influencer del año También Pero estamos pensando En esos momentos De la Fórmula 1 También dentro y fuera De la pista Que más os han hecho Reír y disfrutar Básicamente Aunque por absurdos que sean Aquí en ese sentido Vangamos el absurdismo Eso es Después una categoría Que tenía que estar Adrián Este 2023 Ha sido su año 2022 también estuvo muy bien Pero este ha sido su año La mejor Faltada De Helmut Mark La mejor De todas las que ha hecho De toda la falta de respeto Hacia distintas personas Que ha tenido ¿Cuál ha sido la más bestia? La mejor Importante recordar De 2023 Hay muchas muy buenas Que Adri y yo Cuando hicimos la preselección Pensamos que eran 2023 Y son 2022 La mítica Por ejemplo De los misiles De Arabia Saudí Y de Checo Pérez Que nos hacía Muchísimas gracias De 2022 Entonces eso No lo hemos podido meter Hubiera ganado de calle Pero Tenemos esta categoría Helmut Mark Lo bueno es que Tiene frases Constantemente Cada mes Extraordinarias Y lo más seguro Es que no nos hemos acordado De todas Así que Estoy deseando Y recuerda que podéis poner Varias cosas De todas No hace falta Que pongáis solo una cosa De cada una Si recordáis dos frases muy buenas También debéis Y ponéis ponerlas Y entre todas ellas Elegiremos Cuál ha sido La que más ha causado Terremotos en Austria Esta igual nos cuesta Dejarlo solo en 7 ¿Eh Adri? Vamos a ver Cómo lo vamos a hacer Y luego Tenemos un par de categorías Que nunca están de más ¿No? No hemos entrado tanto En liberis generales De todo el año Porque son muchas Y Adri y yo Podríamos discrepar Pero sí que nos hemos ido A la liberi especial Y como todo este tipo De categorías Tiene su parte buena Y parte mala La más bonita Será una categoría La más atroz Será otra Correcto Debo las decoraciones Que se han usado En carreras específicas Pensadas importantes No estamos hablando De la decoración Que ha llevado McLaren Bueno McLaren no Porque ha cambiado mucho Si no La decoración que ha llevado Ferrari todo el año No, esa no cuenta Solo la que ha cambiado Para Las Vegas Para Italia Lo que sea Pues No recordáis Las que más os han gustado Y también Las que más Os han hecho Arquear una ceja Porque no entendéis muy bien Porque es Esa cosa atroz Que han hecho También Tiene que ser considerada Eso es Y para finalizar Una categoría Que creo que es importante La recomendación cultural Adrián Que eso siempre está bien Y es un premio A la mejor Docu serie del año Documental O serie O documental serie Por juntar Este tipo de género En las que Bueno Este año ha habido varias No ha habido tampoco muchísimas Pero ha habido varias Que se merecían Una nominación Y así también A nosotros nos sirve bien En comentarios que digáis Pues este año también salió esto Y a lo mejor nos habéis enterado Correcto Si hay alguna que sabéis Alguna presentación episodica De 2023 Que merezca la pena Estar incluida Con respecto a la Fórmula 1 La podéis incluir Si nos mencionáis Suficientes pelis A lo mejor ampliamos Incluso el concepto Porque a lo mejor han salido Cuatro pelis de Fórmula 1 Y no lo sabemos Pero Todo eso debe ir A mejor docu serie Y elegiremos allí Y luego os dejaremos elegir a vosotros Eso es Así que hasta aquí ¿Vale? Veréis Aparte de que lo habréis estado viendo En pantalla El nombre de cada categoría Las dejaré otra vez Puestas en la descripción del vídeo ¿Vale? Para que le echéis un ojo Por si se os olvida Y ya os digo Podéis aportar a la categoría Que queráis Yo que sé Si no se os ocurre ¿Quién sería vuestro villano del año? ¿Vale? No pasa nada Si se te ha ocurrido un nombre Para piloto sorpresa Para mejoración del año Y para tal Ya está Tú aporta lo que puedas ¿Vale? Y si no quieres aportar nada Y simplemente disfruta del vídeo También por supuesto Eres bienvenido Yo creo que nos ha quedado Un vídeo de presentación claro En los nominados Lo importante es que la gente Tenga clara Qué son las categorías Podemos reexplicar luego Si hace falta O poner un comentario abajo Para que quede claro Pero lo importante es que Vamos a tener en cuenta Vuestra opinión Que esto es importante No vamos a elegir solamente Lo que nosotros nos dé la gana Y por eso Es haceros partícipes Porque luego vais a votarlo Solamente vosotros Eso es Eso es Así que Ahí tenéis la caja de comentarios Para opinar Compartid este vídeo Con vuestros amigos Porque creo que además Este vídeo mola Yo no soy mucho de pedir Que compartáis el vídeo Pero creo que este tipo De concepto de vídeo Mola compartirlo Y cuanta más gente llegue Cuanto más estos premios Puedan ser unos premios De la comunidad Mejor Muchísimas gracias a todos Por vernos Ya os decimos Día 15 Los nominados Ahí os pasaremos Un formulario de Google Ya con los estos Para que votéis Os explicaremos en ese vídeo Y la entrega de premios El día 19 Habrá sorpresas Vale Yo ya voy avanzando Que se está preparando Un trofe Virtual Vale Porque no hay Tanto dinero Para hacerlo real Pero se está preparando Un trofeo virtual Que va a estar bastante guapo Gente Muchísimas gracias a todos Recordad suscribiros Si no lo estáis Y compartid el vídeo Os queremos muchísimo Un abrazo ¡Gracias!